... Largaron el clásico Copa UTA. Sale rápidamente hacia la vanguardia, nos traemos iniciales por el lado de la pista, el número uno, pequeña ventaja sobre el test que va resueltamente en busca de la vanguardia, abierto, va resueltamente en busca de los punteros, es el número seis, han descontado ya los primeros metros de la prueba, con el seis en la vanguardia, medio cuerpo de ventaja sobre el número ocho, que lo hacía abierto, más abierto se va arrimando a los punteros, el competidor número catorce, por el lado de la pista queda el cinco, quinto queda el uno, sexto lo hace el número tres, en la séptima colocación lo hace el competidor número once, van a pasar los competidores ahora por los mil doscientos metros, abierto siempre al seis en la vanguardia, mantiene pequeña ventaja sobre el uno que ahora va por detrás, resueltamente busca el puntero, abierto lo hace el competidor número catorce, entramos de toque del ocho, quinto lo hace el número tres, sexto el número cinco, abierto lo hace el once, se apretan los competidores a abandonar la recta de enfrente, lo están haciendo con lucha por la vanguardia, el catorce, el ocho por el lado de la pista queda el número seis, cuarto lo hace el tres, quinto el cinco, en la sexta colocación queda por el lado de la pista el número uno, ahora van a pasar por los setecientos metros, siempre lo está haciendo el catorce, la vanguardia pequeña ventaja sobre el ocho que insiste en busca del puntero, se va sumando abierto el número cinco, más atrás en la cuarta colocación lo hace el número tres, van a pasar por los quinientos metros, ahora reñida lucha por la vanguardia, lo está haciendo el ocho, el catorce se suma abierta la competidora número cinco, más atrás lo hace el competidor número tres y se aprestan a hacer el ingreso a la recta final, últimos cuatrocientos metros del disco lo hace el ocho por el lado de la pista con ventaja sobre el número nueve que va resueltamente, busca la vanguardia, más abierto lo hace el número cinco, últimos trescientos metros del disco, el tres va dominando, las acciones le va estirando, ventaja sobre el número cinco, muy abierto, viene en busca de los punteros el número cinco, último doscientos metros del disco siempre el tres en la vanguardia, todavía con ventaja sobre el cinco, que insiste en busca del puntero, le va a presentar lucha en los tramos finales, último cincuenta metros del disco el tres pequeña, ventaja sobre el cinco, que va dominando, poco metros para el disco el cinco, al estirar ventajas al tres y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!